Bueno, vamos a entrar en materia, aunque está constipadita, aquí está el maldito virus, la Rosa Belmonte. Bueno, para que los jóvenes que no saben escribir aprendan, bueno, primero se cultiven y luego aprendan, el obituario que hace de Jesse Norman en Libertad Digital, Rosa Belmonte, es perfecto, perfecto. Y yo que soy medio sordo en materia de ópera, como me reprocha Moroz, a ti te falta la música clásica de la ópera, si no ya, bueno, y a ti te falta la historia del comunismo. Y dice, sí, pero me leí tu libro el primero. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, pero en fin, pero está aquí. Y Luis ya ha recuperado de estos días de profunda pesadumbre, que le han hecho perder tres kilos, cosa que tampoco está mal. Tres, calculo. Quizás cuatro. Unas tú, llevo tres días en ayunas. Eso, pues entonces a kilo por día. No, no, no. Acuarius, si el acuarius es muy bueno. Se recupera mucho y fácil. Eso es que soy una persona hospitalaria en contra de lo que tú dices de mí, y los virus se sienten tan cómodos que se niegan a irse. A mí me pasó la semana pasada, pero resistí solo un día, a base de acuarius y nada más, ni arroz blanco, nada. Acuarius. Claro, llega un virus, te le ve por dentro y sale corriendo. Bueno, es que yo le combato, que dirían en Ávila, yo le combato. Bueno, vamos a ver, Cayetano González. Buenos días, Federico. Bueno, estamos ante una situación política que en apenas cinco días ha cambiado por completo. Y hay gente que se ha dado cuenta del cambio y hay gente que no. Y la verdad es que lo que más llama la atención no es la desenvoltura del que cambia de chaqueta, como si cambiara de gabardina, que le da igual, sino las que no entienden cómo esto cambia, digamos, las normas políticas, en lo que está, es una recta electoral que va a ser larga, muy accidentada, etc. O sea, repasamos lo último, Rosana, o le pedimos ya directamente, como están muy avisados, que nos cuenten cómo ven al camarada Falcon y cómo ven a la derecha. Te doy un par de titulares, si quieres, la última entrevista de Pedro Sánchez hoy en el Confidencial, de esa serie de entrevistas que está concediendo el presidente del gobierno en funciones y que arrancó la semana en, bueno, esa gran conversación con Paco Maruenda en La Razón. Hoy el titular en el Confidencial es si tenemos... Todo la perra Lolita. Sí, era un cuestionario que en realidad Maruenda solo fue a hacerse la foto. Bueno, ¿qué foto? Bueno, no parecía que fuese un cuestionario, porque ahí había mucho texto y parecía que había... Yo, desde luego, si alguna vez llego a hacerle una entrevista a Falconetti, por supuesto que será con cuestionario. Pero no por él, por mí. Por no ir a verlo. No, es que vete tú a saber qué preguntas hace que yo le diga. O sea, no, 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 no. O sea, si no parece que... Pues como bien dices, Federico, que tú tienes una idea plurinacional de España como yo... Pero si él no la tiene ya. Bueno, por eso, pero yo sí la tengo en contra. Pedro Sánchez habla, por supuesto, de Cataluña, de la Ley de Seguridad Nacional, del 155, del consenso que quiere alcanzar con el resto de formaciones políticas desde el minuto uno, en el caso de que se tenga que aplicar cualquiera de las dos opciones, y también de la cuestión económica. Si tenemos que rebajar las previsiones de crecimiento, se rebajarán. No quiero generar alarmismo, ni tampoco autocomplacencias, lo que dice el presidente del gobierno en funciones. Hoy, Raúl del Pozo, Pedro es un puto crack, así es como titula su... Es una cosa popular. Sí, claro, porque es lo que le han dicho reprochándole a los socialistas lo que decía de Pedro Sánchez hace tan solo unas horas en una de sus últimas crónicas. Dice, los que estuvieron cerca de él, cuando era prendido en Baucador, me dicen... Dos puntos, abro comillas. Tú le has llamado Pedro el arrogante, pero lo que es Pedro es un puto crack. En el partido no rechista nadie. Es un galán que ha aprendido a interpretar cualquier papel. Ahora le ha quitado la chaqueta a José Bono y es más español que nadie. Pronuncia con la misma naturalidad España, España, con la que deletreaba España plurinacional. Esto es lo que le dicen en el Partido Socialista a Raúl. Y hoy en el Editorial del Mundo se preguntan... Yo el crack, espero a ver, el crack 2.0 de Garci. Sí, sí, yo lo había dicho. Crack cero se llama. ¿Así? ¿Y qué tal? Bueno, Garci. Garci. Bueno, se preguntan en el Editorial del Mundo si va Sánchez en serio con Cataluña. Y lo último, entrevista de Montoro en el diario El País. Montoro. Montoro, Montoro. Montoro, que ahora ya sabes que se dedica a criar a sus nietos. Según ayudar en la crianza de sus nietos. O sea, que repite, el país repite la entrevista del mundo. No, 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 no. Aquí habla de impuestos, dice que no se puede prometer bajar todos los impuestos. No, lo que siempre lo hizo es que... Ve demasiados fichajes en las listas, le preguntan. Sí, de los famosos. Los políticos han entrado en ese juego en el que lo importante es que te conozcan y no por qué. Cada vez hay más frustración en la gente y es normal porque faltan contenidos. Lo importante es dar bien en la tele, pero no te distinguen del otro que es más o menos de tu edad y habla como tú y del que solo hace tweets. Estamos vaciando la política. Parece que solo hay comunicadores y no pasa solo en España, sino en todos los lados. Bueno, yo solo una cosa. Un tío que tenía una oficina de venta de influencias llamada Montoro Asociados, luego Equipo Económico, donde se iban a asesorar los que querían no pagar impuestos, no tiene derecho ni a hablar en público. Primera y última cuestión. O sea, cuando alguien ha levantado plaza de ignominia en el manejo de los fondos públicos, cuando alguien ha filtrado las declaraciones de Hacienda, que aun siendo legales podían comprometer a compañeros de partido, no tiene legitimidad ninguna para hablar. Y alguien que ha formado parte del gabinete, que dejó un bolso como prueba de su patriotismo en el escaño de la presidencia, debería callarse. Montoro debería estar en el banquillo y no Rato, sino Montoro y Mafo por lo de banque y lo de las cajas de ahorro. Pero sobre todo, cuando uno ha tenido una oficina de tráfico de influencias dirigida por su hermano, para que no haya dudas, mientras tenía el Ministerio de Hacienda, vamos, cosidita está mejor. Vamos al crack. No, Rosa, por Dios. No, 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 que le has preguntado a Luis. Bueno, pues yo estoy contento en el fondo, porque a mí hay una cosa que me deprime mucho generalmente, que es ver cómo una política descaradamente antinacional y desposeída, digamos, de valores constitucionales que unen a la gente, no es castigada en las urnas. O sea, a mí eso siempre me ha cabreado. Es decir, una de las cosas, bueno, me ha cabreado y me ha dejado perplejo, porque yo siempre he creído que en España, ahora esto que se llama los valores transversales, había cosas que eran compartidas por la derecha y por la izquierda. Por ejemplo, la idea de nación, sin ir más lejos, y la defensa de la idea de España. Y, sin embargo, yo he visto cómo el momento del Pedro Plurinacional, de los flirteos con el independentismo, hasta antes de ayer, hasta hace... Flirteos, nada. Estaban embarazados de quintillizos. Y eso no solo no se penalizaba en las urnas, sino que el Partido Socialista seguía una tendencia ascendente. A mí eso me producía como ciudadano una cierta pesadumbre. Entonces, cuando veo que el Partido Socialista ahora rectifica de partitura... Que ha ido por el ronzalde en las encuestas, pero rectifica. Significa que han detectado que no pueden seguir haciendo ese tipo de historias, porque efectivamente hay valores que la sociedad española reclama de un partido que se llame Partido Socialista o se llame Partido Popular. Están en el ámbito, en la ambición y en el proyecto de las personas. Sobre todo están en el gobierno. Están en el gobierno. Que a ese se le pide más responsabilidad. Y desde ese punto de vista estoy contento. Quiero decir, porque efectivamente quieren conectar con una sociedad que no es tan distinta como la sociedad que yo percibía. Y lo que pasa es que la parte negativa del análisis es... Y si estos lo han visto, ¿por qué la derecha está...? No la derecha en general, porque tengo que decir que en eso ciudadanos se salvan. Pero ¿por qué el Partido Popular está en una deriva de, digamos, centrismo malentendido? O sea, ¿por qué de repente ahora habla con más energía del 155 el señor Sánchez que el señor Casado? No lo entiendo. No, perdona, señor Sánchez y el señor Abascal. Porque aquí, de inmediato... Pero de a bote pronto, por supuesto, lo apoyaremos en todo lo que haga. Y más. Como es lógico. Bueno, es lo mismo. Es decir, pero es que eso sí que parece que se han dado cuenta de que estamos en el segundo tiempo del partido, que ha cambiado la alineación y que jugamos contra otra portería. Yo, fíjate, solo como... Nada, muy brevemente. En la fiesta grandiosa del mundo, y hoy es el día en que se cumplen los dos años, del gran discurso del rey, que marca un antes y un después en la política española. En la política española porque ni el gobierno ni la oposición estaban dispuestos, como se demostró, a plantar cara al golpe de Estado. Eso nos estaba llevando la riada, porque nadie hacía nada. Nadie. Y tuvo que salir el rey, el jefe del Estado, como es su obligación moral. Porque legalmente, ante un golpe de Estado, tú no tienes que mirar... A ver, ¿esto es legal o tengo que evacuar una consulta al Consejo de Estado a ver si hablo o no? Que se vienen abajo, que se cargan España, y yo, como jefe del Estado español, no lo voy a permitir. Ni abandonamos a los catalanes patriotas, fieles a la Constitución y tal y cual. Salió. Bien, se cumplen dos años. Pues la otra noche, en el momento de despedirnos, que estaban los reyes en el trigésimo aniversario del mundo y tal, estuvieron muy bien y simpaticísimos y tal, yo no voy a decir lo que dijo el rey, porque además no dijo nada. Porque la ventaja de este rey es que habla, o tiene que hablar, habló hace dos años y luego siempre escucha. La diferencia con su padre, a quien yo conocí cuando tenía la edad de su hijo, en los viajes internacionales y tal, es que este rey se calla, se calla. Pero yo le dije, pues señor, porque había un señor, un industrial, que estaba diciendo, ay, nos hace falta, ay, si hubiera falta un consenso. Estaba en el discurso equivocado, de, ay, que no haya elecciones. Digo, pues señor, yo veo más cerca el consenso que nunca en los últimos dos años. Porque hay dos motivos. Primero, el golpe de verdad, el grande, que es el que ha descubierto ahora García Castellón en Cataluña, con la propia generalidad dirigida desde el extranjero y organizando grupos terroristas coordinados por el Servicio de Inteligencia de la Generalidad. Se han cogido dos células, con dos laboratorios de explosivos, están filmadas las pruebas de explosivos, que ya veremos si eran todas las células o no. Digo, y además, porque la crisis económica está ya aquí, y probablemente eso es algo de lo que ha hecho cambiar la opinión de la gente, porque las encuestas se han cambiado en un mes, ha bajado 20 puntos el PSOE. Digo, yo creo que como estos no quieren que les pase como a Zapatero, quieren durar. Y que se los lleve la crisis económica, eso les lleva a pactar con la derecha. Y como en la cuestión nacional, si finge ahora, como fingía antes y fingía antes de antes, si están en la cuestión nacional, yo creo que inevitablemente iremos a un consenso. En la buena dirección. Te pasas de optimista, en mi opinión. Bueno, pero yo digo los datos que se ven ahora. Esto puede cambiar. Yo, por supuesto, confianza en Sánchez no tengo ninguna. Pero a mí lo que me asombra es que la derecha no se haya puesto en primer pie de saludo. Pero en primero, ¿eh? O sea, diciendo, estamos al 100% con el presidente del gobierno, aunque sean funciones. Esto ya no es una campaña electoral. Aquí se ha descubierto un golpe de Estado terrible, con terroristas organizados desde la Generalidad. Y hay que combatirlos hasta el final. 155 es poco. No lo entiendo. Ya, pero ellos, aunque le estén comiendo la tostada en la grandilocuencia a la hora de hablar de España, que esto es como, hay un dicho huertano, que en la gracia de mi hijo Roque, que a los 30 años dijo a ver, Coque, ¿no? Sí, sí. Pedro Sánchez dice España ahora. Que probablemente, si Pablo Iglesias hubiera dicho España en su mejor momento, es presidente del gobierno. Ahí termina mi libro, Memoria del comunismo. Digo, menos mal, menos mal que no fingió, que no se fingió español. Que si no está en la Moncloa y no nos lo quitamos en 20 años. Y es verdad que la derecha, diciendo, no, hombre, es que el 155 ahora no parece que se den las condiciones. Es verdad que con un gobierno en función no lo va a poner a la diputación permanente del Senado a aplicar el 155. Pero, Pedro Sánchez y su entorno, sí que están hablando de la ley de seguridad nacional, que es muy fácil de aplicar. No, y del 155. Ya, 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 pero que en cualquier caso hablan de algo que aplica, es decir, por si el 155 no es conveniente, porque es verdad que lo hace con la diputación permanente del Senado. Pero bueno, pues interviene a Lomboso. Pero igual que el rey salió en televisión, ¿qué pasa? ¿Que estaba previsto? ¿Están sus funciones? No, no. O sea, cuando la situación... Estamos ante un golpe de Estado. Estamos en una situación crítica. Y encima, con una crisis económica de narices, ya. Ya, pero es que Pedro Sánchez, como Román, no es cuando decía aquello de... Cuando yo digo nunca jamás, me refiero en un momento, exacto, pero no después. Pero si yo no le pido virtud ni coherencia, ya sé que no la tiene. Y me da igual. Ya, pero es que tiene ahí Z, absteniéndose en lo de Torra, y tiene en Navarra. Es decir, con esas dos cosas, y España todo lo que quiera. Si aplica el 155, más, porque no es ninguna cosa que una cosa quite la otra, más lo que pidió Casado Inteligente, el control absoluto de las cuentas de la Generalidad, más la Ley de Seguridad Nacional, más una serie de intervenciones que debería haber. La Ley de Seguridad Nacional es fundamental para controlar los mozos de escuadra de toda la gente armada que hay en Cataluña. Hay dudas sobre ese tema, hay dudas jurídicas, porque hay sobre esa cuestión precisamente, y al hilo de esas dudas jurídicas sobre la intervención de los mozos, si se aplica la Ley de Seguridad Nacional, precisamente hoy vemos algunas informaciones sobre ese gesto que tuvo ayer precisamente Marlaska, con los mozos de escuadra, diciendo que su actuación había sido estupenda durante el 1 de octubre. La relación es buena, dice hoy Voz Populi, y esto nos lleva a lo que publicaba ayer nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, en libertadigital.com, una información de una gravedad enorme. Y además los de Ciudadanos que están fuera, digamos del círculo pequeño, Girauta, Cañas, el que Mezquida, el que fue director de la Policía de la Guardia Civil, dijeron, si esto es así y parece que es así, y no lo ha podido desmentir porque es verdad, hay que echarlo de inmediato. Yo esta mañana decía, don Faisando, grande Marlaska, porque ha repetido lo del Faisal, lo que le hicieron a él. A mí me parece que la información de ayer de Miguel Ángel Pérez y o cuando la leí me quedé estupefacto porque, perdón, porque es creíble al hilo, si recordamos la reacción que tuvo Marlaska en estos días, quizás inducida por la bronca que le metió Sánchez desde Nueva York por no tener la información de que la Guardia Civil iba a hacer una operación de ese calado. Y ya dijimos en este programa que un ministro de Interior ni tiene por qué intrometerse en las operaciones policiales previamente y sobre todo cuando era una operación judicial. Policía judicial, que estaba a las órdenes de García Castellón. Dicho lo cual, Federico, vamos a ver, yo si no os he entendido mal, sobre todo a Luis y a ti, yo no comparto en el sentido siguiente vuestro, si no he entendido mal, vuestro optimismo sobre la actuación de Sánchez en la aplicación del 185 o lo que sea. O sea, yo estoy convencido que si lo hace, que lo puede hacer, es por una pura razón de estrategia electoral. Otra cosa es que digas, bueno, pues eso me basta. No, no, no he dicho que me basta, digo que eso es así. Eso es así. Hombre, estar combatiendo España y estar defendiéndola, a mí me da igual porque lo haga. El problema, Federico, es que un señor, como Rosa ha recordado, que hace mes y medio ha entregado una barra al PNV y a ETA, a la marca de ETA, un señor que ha apoyado su partido a 40 ayuntamientos en Cataluña al PDCAT, la deputación de Barcelona. Es que yo no es que no me fíe, es que cuanto más lejos mejor de él. Vamos a ver, cuanto más lejos, si estuviéramos en otro país. Es decir, yo no es que me fíe, yo no voy a votar nunca al PSOE, no lo he votado nunca, yo he cometido errores en mi vida, excepto votar al PSOE, ese no lo he cometido nunca. Y a este, menos. Pero te digo, ¿quiénes son los partidos nacionales que defienden la nación? El PP, Ciudadanos y Vox. ¿Lo es el PSOE? No. Es bueno que el PSOE, por cálculo, una parte del PSOE, media parte del PSOE... Vuelva al revir. No vuelva, no vuelva, porque yo creo que se fue con Felipe González y en la última legislatura de Felipe González ya estaba anunciando lo de Zapatero, porque estos para soltar el poder son capaces de lo que sea, con tal de no soltarlo. Pero la cuestión de fondo, en la situación gravísima en que estamos, con lo de Cataluña, con un golpe, no es que esté intacto, es mucho más fuerte que hace dos años. Y además los partidos han vuelto a traicionar el mensaje nacional, el mensaje popular, el mensaje del rey. Y estamos a la espera de a ver si Marchena pone un huevo de codorniz o de adestruz. Me da igual el huevo que ponga Marchena. Aquí el problema fundamental es que gobierno y oposición haya un consenso para triturar la estructura golpista en Cataluña. Si no, eso va a ser peor que el País Vasco. Es el cuento de nunca acabar para dos décadas. ¿Y tú crees que Sánchez está en condiciones de liderar ese consenso? Si le conviene, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Federico. Yo creo que ha llegado a la conclusión de que le conviene porque por las encuestas que tenga o por las mediciones que haya hecho, los gurús le han dicho que esto es lo que te está pidiendo la gente. Y si te alejas de lo que te pide la gente, en este momento estamos en una encuesta abajo y nos pegamos una leche. Vale, y a partir del 10 de noviembre, ¿qué hace, Luis? Porque de aquí al 10 estoy totalmente de acuerdo con ese análisis, pero después del 10, ¿qué hace? Pues el 11 a lo mejor le diga a su San Martín, que es el día de San Martín. Lo que le convenga, sí. Es San Martín. Es San Martín el 11 de noviembre. Bueno, la campaña electoral empieza el día de los muertos. Sí, el día de los muertos ya acaba. No, empieza el día de todos los santos. No, el 1. El de los muertos es el 2. Bueno, perdona, pero el 1 es todos los santos. Ese 1 no van a hacer... Halloween cuando es. No, de verdad. No tengo ni idea. La noche de Halloween. Yo lo que sé es que el 1 es los santos, no Federico, sino todos los santos. No, no, por supuesto. Y el 2, los muertos. Pero tú dices, ¿y qué va a pasar después? Después. ¿Va a depender de lo que saquen los escaños que tenga cada cual? Bueno, imagínate que... Si a mí lo que me asombra es que la derecha, que salvo Ciudadanos, se estaba reforzando y subiendo, en lugar de ver por dónde va la vía, qué claro tiene que estar para que este haya un giro de 180 grados. Eso está claro. Qué claro tiene que estar, en lugar de subírsele a la chepa, diciendo, Sánchez, eres mi nombre. Por fin el PSOE va en la buena dirección. Pero no va hasta el 155. Ni esas dudas, ya sabemos quienes tienen dudas jurídicas. Siempre hay dudas jurídicas. Siempre hay un jurista para dudas. Y si no, se llama Herrero de Miñón. O sea, que ya te pondrá las dudas que tú le digas. Pero la cuestión de fondo, ¿qué le interesa a la derecha? A la derecha le interesa parar el golpe, frenar la crisis y, si no gana las elecciones, consensuar con el PSOE un plan de emergencia para dos años, contra el golpe y contra la crisis. Pero ¿y Ciudadanos tú crees que está con la derecha? Yo no sé dónde está Rivera. Yo creo que una de las cosas que pasará es lo que le convenga a Ciudadanos. Pero yo en la derecha pongo al PP, a Vox, que está claro, y debería estar Ciudadanos. Lo que pasó ayer, que antes lo hemos recogido, la pelea en Bruselas, entre Maite Pagaza y Dolors Monserrat. Bueno, yo no tenía ninguna razón de los Monserrat. Ninguna. Ninguna razón. Pero ninguna. Es una afrenta gratuita y estúpida. Yo creo que es injusto que en esta materia, en otras muchas podemos, o sea, Rivera ha perdido el juicio y otras muchas cosas que algún día si queréis hablamos. Pero en esta materia no. Es decir, es el único partido que ha mantenido un discurso de coherencia y porque ha entendido bien que la llamada moderación no consiste de repente en pastelear con conceptos que tengan que ver con lo que es la esencia de lo que somos, de la idea nacional. Es que para ser moderado tengo que decir, Casado decía hace cinco meses en la campaña del 28 de abril, que no aplicar el 155 era un delito de prevaricación. Pero ahora son moderados y no llama felón a Casado. No, no, ahora es peor. Dice que es que hay una cosa, la Brigada Aranzadi ha descubierto que hay una cosa del Constitucional, pero vamos a ver, que el golpe que aparece en el sumario de García Castellón es muchísimo más grave que el golpe que va a juzgar Marchena. Y es el que más grave, porque es la generalidad en pleno, no son 60 diputados proclamando la República, es el Estado español representado por la generalidad el que se revela contra el Estado español y además organizando grupos terroristas. Y a ver después de la sentencia si hay explosiones por algún sitio. Tenemos que recomendar el Colacel, pero os cuento que ahora mismo Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez también, firma la siguiente noticia. La Fiscalía pediera reactivar la euroorden de detención contra Puigdemont tras la sentencia del 1 de octubre. Según las fuentes consultadas por Libertad Digital, el Ministerio Público va a trasladar su petición al juez Llarena tras estudiar con detalle la sentencia. Explican que va a tener mucha más fuerza esta solicitud después de conocer la sentencia y además extienden también esta orden contra los ex consejeros Comín, Puig, Meritxel Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Ana Gabriel. Y falta Torra que caerá. Bueno, pero Torra no está en esa situación. No, no, pero Torra es el que ha aparecido retratado, grabado, no conocemos más que una pequeña parte de todo lo descubierto, es una investigación de año y medio, que han tenido que llevar clandestinamente la Guardia Civil para que no se chiven a los mozos, que estaban con el golpe, que estuvieron con el golpe, que lo hemos visto, que hemos visto atraperos. Por eso no se entiende los elogios o las flores de Marlaska. Por cierto, a mí también me llamó mucho la atención, hablando de la posición del PP, que hace dos o tres días, dos exsecretarios de Estado, Bermúdez de Castro y Nieto, o sea, dos que estuvieron en el corazón del tal, saliesen diciendo ahora que sí, que habrá que aplicar otra vez el 755 y con más tal, y dicen, joder, ¿por qué no lo hiciste vosotros? O sea, yo cuando la leí dije, oye, ¿y vosotros? Porque Bermúdez de Castro era mano derecha de Soraya en este tema, ¿eh? Y Nieto fue el señor, que yo nunca lo olvidaré, que evidentemente, por orden de Zodio, entonces, ministro de Interior, se fue a Barcelona, a la Junta de Seguridad aquella, infame, dos días antes del... Ha confesado otra cosa peor en el juicio, que él ofreció las plazas públicas en vez de los institutos para el referéndum. Claro, entonces, bueno, ustedes, por favor, estén callados y no digan nada, porque es que ustedes fueron parte del... No, no, es que siguen en lo mismo, la brigada de Anzadi. Recomendamos el Colacell, Federico, ¿a quién se lo mandamos hoy? ¿A quién le mandamos Colacell? A ver, Rosa. No sé. Mira, para Rosa y para Luis, que lo necesitan. Sí, estamos malitos y lo necesitan. Bueno, y para Garci, que estrena película. Para Garci, que estrena película, claro que sí. Bueno, pues sí, pues vamos a enviar. Él dice, sí, soy analógico, ¿y qué? Bueno, no es la película analógica, de hecho. Colacell te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia, Mundo Natural y en el Corte Inglés. Eso es. Es la mañana de Federico. Es Radio. Para los amigos de lo ajeno, mandarles un mensaje, no para ellos, para decirles que estén atentos. Qué bonito es lo de amigos de lo ajeno, ¿verdad? De moral distraída, también. Me parece un eufemismo absolutamente blandurrio y poco razonable. Pero es lo que se decía en la posguerra, cuando Bartolóas de los Vagos y todos estos, amigos de lo ajeno, era cuando los ladrones en España te quitaban el dinero, pero echaban en el buzón de correos, en el león, echaban la cartera para que no perdieras el carné. Esos eran amigos de lo ajeno. Sí, pero estos no. No, ahora no, ahora son criminales. Bueno, pues para los cacos, para los chorizos, todos ellos que nos presten también atención, porque hay un teléfono gratuito que es el 900-130-900. Si llamamos, nos van a descolgar los comerciales de Securitas Direct y nos van a ofrecer todas las ventajas de este gran seguro, con las mejores alarmas de todas cuantas hay en el mercado. Podemos hacer un cálculo online también en securitasdirect.es, ver esos vídeos que tanto nos gustan, y nos van a proteger, da igual si vivimos en un chalet, en una casa de planta baja, con terraza... Ahora, los de Galapagar, ayer Pablo Iglesias fundó el CDR de Galapagar, eso significa que están en peligro todos sus vecinos. Pues que llamen también desde Galapagar, o Errejón, que ahora va a estar de campaña y deja su casa también vacía, fíjate, ya que protagoniza ese vídeo... Le ha hecho una fechoría a Clara Serra y a Tania Sánchez, que yo de él empezaría a poner Securitas Direct. Es lo que tiene que hacer, alarma dentro y alarma también en el exterior para evitar ya que entre en 900, 130, 900, Securitas Direct. ¿Y en el corte inglés, Elia? Semana de la lencería. Ah, qué importante la lencería. Claro, pues que es un 25% de descuento en todas las marcas, lencería, medias calcetines, leggings, corsetería, 25% hasta el 13 de octubre, y desde lo más sofisticado hasta lo más confortable, prendas prácticas, una gran variedad y los estilos más sublimes. Así que ya sabes, bralets, bodys, medias, calcetines, lencería de noche, lencería de día, lencería de mediodía. Bueno, antes lo hemos dado en la noticia, pero Luis insiste en el carácter asombroso de la noticia terapéutica, ejemplar, tomada por Isabel Díaz Ayuso esta noche. Sale en ABC la noticia, en la primera edición, que es la de noche, que ha plagiado la tesis la directora general de Educación Concertada, y de madrugada ya había dimitido. Concepción Canoera. Oye, a mí, que haya gente que plagie y tal, no me gusta, pero lo entiendo, si plagia al presidente le sale gratis. Ahora, que si te pillan, te hagan dimitir en diez minutos, o sea, no hay ni que explicarlo. También en la Camilo José Cela, por cierto. Sí. Y ahora es como dos días antes, unos días antes de la tesis de Pedro Sánchez. Tiene que llamar a declarar a Cortés. Ahora, el día 28 de agosto creo que tomó posesión del cargo. O sea, no ha... un mes. Claro, como tiene que ser. Como tiene que ser. En fin. Bueno, el tiempo está... pues como tiene que estar. Estamos a 13 de octubre. O sea, todavía agradable, pero cambiante, mudable, móvil. Bien, ayer el lío era alerta amarilla en Gerona y Baleares. Nada, nada, alerta amarilla en los lazos amarillos. Nada. Pero hoy llueve en Galicia, y esto ya sí es una tradición, es una cosa seria, y no es el cambio del clima climático, sino que empieza a llover en Galicia, donde tiene que empezar. En el resto de España, cielos rasos, despejados, las temperaturas todavía se mantienen relativamente altas por el día, pero por la noche ya empiezan a bajar. En fin. Y después del pilar, caerán. En Madrid nos vamos a 27 de máxima hoy, en Sevilla están en 32 de máxima, y la mínima en Soria ya, una, esto, esto ya son cifras del pelotón del pasmo. Cuatro grados, que a orillas del duero sensación térmica, dos. Tirando a uno. Y entre San Polo y San Saturio. O sea, tienes que llevar los visones de doctor Cibago para que no se te hiele ahí hasta la atmósfera. O sea, muy bien, Soria. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también, electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y beneficiate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900 907 919 o en laluzderepsol.com Es la mañana. Es radio. ¿Cómo está la bolsa? Ya sé que no está bien, pero explícame en qué términos amanece hoy después del batacazo de ayer, antiayer, porque han sido dos días en el mundo. Sí, ayer fue la mayor caída del IBEX en dos años. Cerró con una caída del 2,77%. Perdió el nivel de los 9.000 puntos, un nivel que todavía no recupera, aunque sí que es cierto que, aunque solo unas décimas, sí amanece en positivo. 8.925 puntos para un IBEX 35, que se anota un ligerísimo 0,14%. Las piedras de toque las hemos comentado esta mañana. La situación en España no es buena y la incertidumbre entra en los mercados con esa información que nos hablaba de la guerra arancelaria de Estados Unidos que llega a Europa a través de Airbus. Hay que recordar una cosa. Primero, hace meses, antes del verano, dijimos primero, Trump está ganando a China, pero eso no es nada lo que viene con Europa. Las exportaciones, sobre todo alemanas y francesas, están dopadas y después de China, por supuesto, viene aquí. Viene avalada los nuevos aranceles por la Organización Mundial de Comercio. Es decir, esto no es una decisión unilateral, es que están dopadas las exportaciones de los coches alemanes y de la agricultura francesa. Y eso es así. Hemos empezado con los aviones, con Airbus y con Boeing. Con Airbus, pero acabaremos en los coches y continuaremos con el vino. Y nosotros pagaremos la factura de Macron. Sí, bueno, pues así están los mercados que no descartan que continúen bajistas en lo que queda de meses. Bueno, vamos a ver. Volvamos, Verónica Caso, a lo que ya preadelantaba. Exacto, es la noticia de interés cultural de la ONCE, que hablamos de El Crack Cero, la esperada precuela de José Luis García. El director recupera la historia del detective privado Germán Areta, interpretado hace más de 40 años por Alfredo Landa. Manteniendo la esencia del cine negro de hace décadas, el actor Carlos Santos ha sido el encargado de presentar este papel. Podrá verse en cines este viernes y ayer fue una presentación por todo lo alto. Y ahí estaba enfermita y todo, ahí estaba Rosa del Monte, al pie del cañón de Navarone. Estaba tu amiga Luisa Gavasa, porque sale en el... Sale Luisa, era compañera mía de clase y de todo. Íbamos a estudiar Luisa Gavasa, claro, éramos pobres. Entonces, en Zaragoza, ella tenía una casa estupenda, creo que cerca del Pilar, y era una madre de estas acogedoras y tal, clásica madre aragonesa, que no es borde como la macho, sino que realmente cálida, acogedora y te da continuamente de comer. Claro, íbamos a casa de Luisa, porque claro, si estudiábamos de 12 a 2, estudiábamos Historia del Arte, ya salíamos comidos. O sea, había un queso, había un jamón, pan, lo que fuera menester, y luego un postre... Venga, un postrecito y dijimos, que vosotros tenéis hambre para... Y comíamos, pero con verdadera, en fin, era tremendo. Así que a Luisa, que era además una persona maravillosa, es una persona maravillosa en aquellos años, éramos un profesor de arte que era muy hueso. Y a mí me encantaba el arte, pero reconozco que lo que más recuerdo de Historia del Arte son los almuerzos en casa de Luisa cuando llegaban los finales. Pasamos allí la semana comiendo divinamente. La película hace de secretaria de Germán Aretha, una secretaria así como la Ofelia de Mortadillo y Filemón, es como una cosa acogedora y encantadora. Sí, es que ella es así, es cálida. Esta era la que te contaba la madre, lo del pub, ¿no? Lo de cuando ella se fue a Inglaterra. Dice, ¿y Luisa qué tal? Encuentro un día a su madre por la calle, la calle, no sé, al lado de Pilar, por donde vivían. ¿Y Luisa qué? Pues ya sabes, en Inglaterra, de pub en pub y de pub en pub. O sea, digo, pues claro, pues lógico, natural, hay que correrla. Si no la corres de joven, la corres de anciano y queda ridículo. O sea que, vamos allá. Tengo una semana de vacaciones, pero... Bueno, Ana Beltrán, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Estás más delgada? Pues no sé, cosas de la campaña, efectivamente. Oye, no falla, yo pensé que eso lo hacían los humanos masculinos, bueno, que se atienden, que siempre pierden entre 5 y 6 kilos antes de la campaña, durante la campaña más. Pues real, real. Ahora mi responsabilidad es también colaborar, bueno, con el director de campaña, con el secretario general, en hacerla y estar muy pendiente. Por lo tanto, pues sí, la verdad que... O sea, Ana, que como si lo de Navarra no fuera bastante duro, eres la segunda de Teodoro. La segunda, sí, claro. Y que tienes que gestionar todas las listas y todos los follones. La organización del partido. Soy la vicesecretaria. Como se dice, la organización son los cargos que el partido provee a los más destacados militantes. Pero eso, claro, eso tiene que ser horroroso. Es más que eso. Lo duro era lo anterior, porque ahora se supone que van a tener... Van a más. Van a más y van a poder dar más... Voy a decir una frase que debo ahorrarme. Pero bueno, que van a dar buenas noticias. Hasta ahora eran malas. Y tiraban a peores. Por eso te digo. Bueno, pero vamos a entrar en la cuestión de Navarra, donde se han producido una serie de acontecimientos. Pero uno último, que hemos prestado mucha atención, es esta decisión de un tribunal de justicia sobre la imposición de la euskera en toda Navarra. Y yo recuerdo la última entrevista que tuvimos aquí, que además insistía Ana Beltrán con razón. Primero, el español no debería estar preterido en ningún sitio de España. Y desde el día en que se admitió eso, que empezó en Cataluña, empezó la debacle. Luego la continuó el PP en Baleares, el PP en Galicia con Fraga, que copió la inversión lingüística de Puyol. Y en el País Vasco, durante bastantes años, hubo una fórmula bastante razonable, que eran las tres líneas. Se podía estudiar en euskera, estudiando español, bilingüe o en español, estudiando en euskera. Que es lo que hacía la mayoría, porque la mayor parte del País Vasco siempre ha hablado español. Y la inmensa mayoría de los navarros siempre han hablado español y solo español. Que es que el español nace ahí, en Álava. O sea, que es que está ahí. Bien. Pero llegan los separatistas, a los que les da lo mismo una cosa que otra, imponen el euskera. Y en esos tiempos, cuando era solo uso de barcos la mala, porque claro, el PSOE en ese momento, y creo que también lo recordaba Ana Beltrán, entonces estaba absolutamente en contra de todo lo que hacía, incluyendo la política lingüística, el PNV como Geroa Bay, más, por supuesto, Bildu, Sortu, Pichu, o como se llame esa horda, más Podemos, etc. Pero entonces estaba claro. Sin embargo, este verano, a cambio de la presidencia, el PSOE, el PSN, entregó al PNV y a la ETA, Navarra. Y le ha ido entregando además piezas sustanciosas, la mancunidad de municipios, etc. Pero claro, la madre del cordero, como siempre, es la imposición lingüística. Porque supone que a los cargos públicos entrarán los que tú digas. Lo cual significa que en 10 años tienes toda la función pública, incluida la educación, en tu mano. Y de pronto llega un tribunal y ha hecho esta, bueno, una sentencia que debería ser clara. Y esta mañana escuchábamos al portavoz del PSN. Estaba perplejo. Digamos que en términos intelectuales balbucía. En los orales también. Estamos estudiando. Cuando alguien que no ha estudiado nunca dice que estamos estudiando, quiere decir que están a la espera de órdenes, que no saben qué hacer. Porque no lo esperaban, no esperaban la sentencia. Bien, primero, importancia de la sentencia y luego, qué es lo que crea, al menos el PP, qué va a pasar. La importancia de la sentencia es máxima. Lo vemos de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Porque yo lo comentaba aquí muchas veces en estos micrófonos, la preocupación que teníamos en Navarra por la imposición de la euskera, el anterior gobierno, el de Usué Barcos, PNV y Bildu Batasuna. Bildu se llama como se llama, pero son los herederos de ETA. Eso no nos olvidemos nunca. Eso siempre. Algunos son los padres. Ahora estamos quitando el foco estos días un poco en Navarra y realmente hay que ponerlo porque implica dentro también al Partido Socialista. Este recurso llevaba consigo que una lengua que solo habla el 7%, es decir, que esta mañana lo he oído. El que dice que habla. El que dice que habla el 7%, una lengua que no es oficial en toda Navarra, que eso es lo más relevante, porque sí que lo es en Galicia, sí que lo es en Cataluña, sí que lo es en otras donde tienen lengua oficial, en el País Vasco. En Navarra no lo es. Entonces, esa imposición que hizo el gobierno de Barcos y de Bildu llevaba consigo que para acceder a diferentes plazas en la administración puntuaba el conocimiento de la euskera. Que rotulaciones y que todos los impresos que llegaban a casa por parte de la administración iban también en euskera. Pero no solo en euskera. Primero en euskera, más grande, y después en castellano. Algo que a la mayoría de los navarros, al más del 93%, por lo menos, nos ponía los pelos de punta. ¿Y qué pasó? Que se recurrió ese recurso. Pero lo más interesante de esa resolución, primero por un lado, es lo que ha dictado el tribunal, pero también me importa mucho que sepamos todos aquí quién lo recurrió. Es que lo han recurrido dos líderes reconocidos del Partido Socialista de Navarra. Juan José Lizarbe y Roberto Jiménez. Ellos fueron los que a través de la UGT hicieron este recurso. Sí, porque a la UGT se le jorobaba toda la función pública que controla en educación. Pero es relevante que sepamos ese Partido Socialista, porque estamos hablando de un vicepresidente de hace dos años, o sea, con la etapa de Barcina, no hace dos años, un poco más, pero socialista, que sigue estando vinculado. ¿Y cuánto ha cambiado ese Partido Socialista? Ahora estamos viendo, decía usted, que ha salido el portavoz del Partido Socialista, el Zorriz creo que era el que ha hablado, balbuceando, claro, porque ahora se encuentra que el gobierno, que está otra vez maniatado, atado a la silla del gobierno de Navarra, como está Chivite, porque el PNV y Bildu Batasuna les dicen que de recurrir, o sea, que por supuesto que hay que recurrir, que eso no se puede acatar, y claro, el Partido Socialista no saben qué hacer. ¿Pero qué van a hacer? Estoy absolutamente convencida, que ceder otra vez, volver a pagar a Bildu todo lo que le deben por estar sentados en el gobierno de Navarra. No nos quepa ninguna duda. Bien, segundo asunto, puesto que está en las máquinas del partido, en la preparación de las elecciones, aparte de repartir los cargos, los dulces cargos, que en fin, que pueden caer, no solo son diputados y senadores y tal, pero está la gran cuestión de cómo se va a reconfigurar el mapa político después de las elecciones. Ha habido hace cinco días exactamente, el Partido Socialista ha cambiado por completo de discurso, iba muy mal en las encuestas, había pasado de esperar 150 escaños a 120 y algo, y claro, para ese viaje no habíamos hecho todo lo que habíamos hecho, incluyendo Navarra. Es decir, que la posibilidad, que ya algunos decían que era aventurada, de que se pudiera consolidar el bloque de la moción de censura, que Isabel Celá llamaba la mayoría absoluta, la mayoría absoluta de una moción y no se han sido incapaces de formar gobierno. Pero eso ha cambiado, y el Partido Socialista de pronto ha cambiado totalmente el discurso, yo el 155, ahora España, mañana arriba España, y no han creado alféreces provisionales de momento, pero son muy capaces de hacerlo y además Celá a dirigir, no sé si la falange, porque tendría falta, pero las margaritas carlistas serían muy capaces de organizarlas otra vez, porque buena es la señora. Pero esto al Partido Popular le plantea un problema muy de fondo. ¿Cómo se reparten los escaños dentro de la derecha? ¿Qué política electoral se sigue? Y luego, ¿qué política política se sigue con respecto al PSOE, que evidentemente va a tener alguna repercusión electoral? Porque si el PSOE ha cambiado 180 grados la dirección de su campaña, es evidentemente para acercarse a lo que se entiende que son los postulados de la derecha, sobre todo la cuestión nacional, el orden público, etc., más la crisis económica que ya ha llegado. Ayer comentábamos que Vox hizo un gesto, que es el gesto del Senado. Vamos a presentar solo un candidato, y el que quiera nos vota solo uno a nosotros, y los otros dos, pues si quiere al PP o al PP y a Ciudadanos, digamos que, bien, ya no es la cosa de uno más uno más uno, sino que ellos solo presentan uno, con lo cual solo puedes votar uno. Y me sorprendió que la respuesta del PP prácticamente no ha sido respuesta, ha sido decir, lo que tienen que hacer es no presentarse en 28 provincias. Yo no acabo de entender, en vísperas de Vista Alegre, con las encuestas dándoles reforzados, ¿cómo le van a pedir ustedes a un partido? Otra cosa es que negocien con él a espaldas. Pero cuando te ofrece, digamos, un caramelo, si se quiere es un caramelo pequeño, pero es un caramelo para el Senado, ¿cómo le puedes contestar diciendo, no, 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 no te presentes en las pequeñas? Cuando además en ocho de esas pequeñas se quedó a cientos de votos de conseguir escaño. Da la impresión de que lo de España suma fue una operación publicitaria bien pensada, que ojalá hubiera cuajado, no cuajó por Ciudadanos, que era el socio fundamental, pero que ya el PP ha abandonado cualquier perspectiva, digamos, de cambio electoral. Bueno, quedan 12 días, me parece, para la presentación de las listas. A ver, explíqueme, porque aparte de que no me gustan, no lo entiendo. Es decir, a mí, aunque al final llegaran separados, pero a mí me gustaría que fueran junticos. O sea, yo creo que la gente que vota, PP, Ciudadanos y Vox, los nacionales, hay tres partidos nacionales. Pero nosotros hemos tendido la mano, Federico, hemos querido, pero creyendo de verdad, y lo puedo decir en primera persona, porque he sido artífice de Navarra Suma, y lo hemos hecho de verdad, creyendo que era lo mejor para España y para los españoles, por dos razones. Una, porque se había visto en las anteriores que la fragmentación del centro derecha había perjudicado seriamente en el número de escaños, y además creíamos y creemos, y por eso tendíamos la mano para crear España Suma, que hay que sacar a Sánchez de la Moncloa, pero además que nuestro país tiene unas circunstancias y ahora mismo una complejidad ante el desafío independentista de Cataluña, ante el desafío anexionista de Navarra y la situación del País Vasco, que parece dormida, pero que no, que es que está ahí, que es que recordemos que el PNV ahora mismo ha puesto en el preámbulo, en su propuesta de estatuto de autonomía del País Vasco, que lo están ahora modificando, ha propuesto los territorios vascos, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, eso el PNV, que no nos olvidemos nunca de ellos y de lo que son en esencia, por lo tanto, ante esa encrucijada que tiene nuestro país y por supuesto para sacar a Sánchez y a sus políticas de la Moncloa y sus carantoñas con los nacionalistas y con Bildu, pues creíamos y seguimos creyendo que la mejor opción era la unión del centro-derecha, que juntos somos más, que tenemos más fuerza y que es lo que creemos de verdad que lo quieren los ciudadanos. En Navarra fue fórmula de éxito y de generosidad, mucha. Bueno, pero... Pero, insisto, sí. Pero ayer Vox... Pero es que son ellos los que han dicho que no. Lo hemos visto en el País Vasco. En el caso de Ciudadanos está claro, porque incluso en el País Vasco había un preacuerdo. Vox también lo dijo claramente que no, ¿eh? Ya, ya, pero yo recuerdo, y además se lo reproché, porque lo dijo aquí, en Santiago Pascal, dijo no, no, el Senado tampoco. Y luego, ayer, ayer mismo, ayer rectificó. Es una rectificación... Parcial, que no es una rectificación real. Bueno, en todo caso, ese gesto no fue correspondido por otro gesto. Es decir, que si quedan 12 o 14 días, pues habrá que hablar después del mitin de Vistalegre, como es lógico, porque no va a llegar el mitin de Vistalegre y dice, mira... Y además, ya os podéis desmovilizar la mitad, porque vamos a apoyar a los del PP. A los de Ciudadanos nos joroba más, pero a los del PP los vamos a apoyar, porque los vamos a apoyar. Mira, nosotros, por hablar, está claro que si hay partido que ha demostrado que sabemos hablar, que sabemos dialogar, que sabemos ceder y ser generosos mucho más de lo que la gente sabe, ha sido evidenciado con los acuerdos de gobierno en tantos ayuntamientos donde hemos podido y en comunidades, para unar las voluntades de Ciudadanos y de Vox, que ha sido muy difícil juntarles a los dos. Y ahí es donde el Partido Popular ha priorizado el interés de la gente antes que el nuestro propio. Y en Navarra también. ¿Qué pasa ahora con Vox? Están ustedes presidiendo todos esos acuerdos, que es verdad, que ha sido gran mérito suyo, pero los de Madrid, que además duraron hasta la mitad de agosto, hasta que salió Díaz Ayuso. Claro, pero porque no querían ni unos ni otros. Hasta Isabel Díaz Ayuso. Pero al final, al final ha salido. Porque hemos tenido todos también. Sí, pero el PP es el que ha salido con diferencia más reforzado. Tiene un poder territorial que ni soñó Casado cuando se presentó al Congreso. Pero ha sido el músculo del poder territorial siempre del Partido Popular. Pero en Andalucía, en Madrid, en Murcia, en Castilla y León, sobre todo Andalucía y Madrid, que son de enorme importancia. Bueno, pero eso se ha hecho con Vox y con Ciudadanos. Hay una cosa importante, a mi juicio. No se puede pedir una cosa y luego decir la contraria, como están diciendo ellos en algunos casos. Hablan mucho del interés general y de España y lo que les importa, no más que a los demás, tanto o más le preocupa al Partido Popular la Unidad de España, tanto o más. Pero también nos importan otras cosas, como es el día a día de la gente, lo que le preocupa cada mañana cuando se levanta y cuando se acuesta. Pero también nos preocupa, como no, y digo, más que a otros, o por lo menos igual, la unidad de nuestro país. Si por la unidad de nuestro país es muy importante que el centro derecha y que en torno, como no han querido sumarse a España suma, que la papeleta que tenga el espíritu de España suma sea la del Partido Popular y que Vox, en aquellas circunscripciones donde no ha conseguido un escaño y ha sacado, ha conseguido votos, pero que han hecho que el Partido Popular, creo que perdiese alrededor de 10 o 18 escaños, pero los de Vox no han, porque si Vox hubiese sacado diputado, miel sobre hojuelas, pero no los sacó. Entonces creo que también es un acto de generosidad, como hemos demostrado otros, como el Partido Popular, no presentándose en esas circunscripciones. Y en aquellos en que Vox estaba a 300 escaños de sacar diputado, podían ustedes negociar. Es decir, vosotros no os presentáis en 18 y nosotros no nos presentamos en 6. Quiero decir, eso sería negociar. Porque también Vox, en 8 provincias, se quedó a cientos de votos de un escaño. Porque no negocian en esas provincias. Quiero decir que yo entiendo el argumento, entiendo la parte de picaresca que tiene todas las propuestas electorales, etc. Cada partido va a reparar lo suyo, porque además piensa que es lo mejor para España, etc. Pero Federico, cuando nosotros lo pensamos, lo decimos... Es que yo lo digo de verdad. No, no, pero si yo lo digo de la palabra... Claro, es que yo creo que lo que le importa a la gente ahora mismo es sus preocupaciones, si van a tener trabajo o sus hijos, si lo van a tener ellos, la vivienda, si van a poder acceder los jóvenes a una vivienda. Esas cosas que parecen que no se habla... ¿Y qué cree que a la gente de Ciudadanos o de Vox no les importa? No, por supuesto, no, sí, 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 lo mismo. Hasta alguno del PSOE le importará. Lo mismo, claro. Bueno, pero la... o sea, que eso, camino cegado, etc. El lunes tenemos aquí al presidente del PP, a Casado. Pero no cegado, yo no acabo de... Lo único que le estoy diciendo es que ellos podrían tener ese gesto. Ahora, cada uno es responsable de sus acciones. ¿Y ustedes qué gestos tiene? Pero que entiende por negociación. Ellos podrían tener ese gesto y usted. O sea, tendría que ofrecer algo. O sea, es que si no, es imposible que nadie le acepte. Aunque sea por cuquería, ellos han hecho ese gesto. Pues inventen ustedes otro. Aunque sea de... Hombre, por lo menos ante la gente que vota, PP, Ciudadanos y Vox, que es la gente que sigue masivamente este programa... Pero hay mayor gesto que decir que la coalición Esparra Suma... Oye, España Suma. España Suma, no. España Suma era la fórmula idónea para unir. Y sigue siendo... Y España Suma no ha decaído. El Partido Popular, aunque está cerrada la coalición, seguirá defendiendo eso. Pero vamos a ver si la combatió Feijó, la combatió Alfonso Alonso, la ha combatido la mitad del PP. Luego se han dicho... Luego han dicho... Luego, cuando a ustedes les han tirado de las orejas. Es que no. Luego... Federico se malinterpretó porque ellos consideraban que era concretamente para sus territorios. Pero estábamos hablando de elecciones nacionales. Yo creo, a mi juicio, que aquello fue una malinterpretación. Ana, que se condena. Ana, que Alfonso Alonso ha sido sorprendido con las manos en la masa y han hecho a los ciudadanos por hacer un expediente de España Suma en el País Vasco. Pero además no Alfonso Alonso. Entonces no estaba tan en contra, ¿no? No, no. Decía que estaba en contra. Él claro que estaba en contra. Con una mano. Si él no se enteró, lo hicieron a sus espaldas. Con una mano hacía una cosa y con la otra hacía la contraria. No, él no hacía. Se lo dieron hecho. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Porque el de Ciudadanos no se fiaba de Alfonso Alonso, como nadie que lo conozca se fía. Lo importante es que Ciudadanos ha dicho que no. Eso a mí me parece lo más relevante. No, no. Y que ha echado a su partido, que ha disuelto su partido. Lo cual es un arreglado totalmente disparatado. Pero eso ya es un problema de Ciudadanos. Así es, cada cual con sus responsabilidades. Y que se mueve en otro asunto, ¿no? A ver, una cosa pero cortita, ¿eh? Como el soneto que le pedía a Gala, la famosa, que sea cortito. Yo quería preguntarle, vamos a ver, el PP tiene, estaremos de acuerdo, tres agujeros negros muy importantes electoralmente hablando, que es el País Vasco, Cataluña y Navarra, desde el punto de vista electoral. Entonces, yo es la primera vez que coincido con usted en una entrevista y quiero plantearle un asunto que a mí no llega a entender en su momento y me gustaría plantearle. Usted sigue siendo presidenta del PP de Navarra. Sí. ¿Por qué se presentó usted por Madrid? Es decir, ¿por qué no mantuvo el liderazgo de ir por Navarra? Pues ahí es la gran generosidad que ha hecho el Partido Popular en Navarra. ¿Para que la coalición Navarra suma Salia hacia adelante? Ahí está la respuesta. Esa es la gran coalición. Pero porque los dos primeros puestos eran para UPN. Pues porque en Navarra el Partido Popular se refundó hace muy poquito tiempo. Durante 20 años no ha existido en la única comunidad de toda España otra gran generosidad del Partido Popular. ¿Por qué? Déjeme que le acabe de explicar. Entonces, durante ese tiempo UPN, como lógicamente ha crecido como partido hegemónico del centro derecha y con la refundación y volver a posicionarse allí el Partido Popular, pues tiene más espacio electoral que nosotros poco a poco vamos creciendo. Pero ahora mismo el hegemónico del centro derecha es UPN. Y lógico, como yo, aunque la propuesta de España Suma salió del Partido Popular de Navarra, yo lo había dicho ya en estos micrófonos antes de que esa fórmula se llevase a efecto. Que juntos éramos más, que Navarra estaba en una circunstancia excepcional y que requería medidas excepcionales. Eso lo dije en estos micrófonos en varias ocasiones y eso al final se llevó a cabo. Y la gran generosidad que suponía que al final... Pero no creo usted que te ha contestado. Que ella se ha quitado de en medio para que tuviera dos escaños. Y el líder tenía que ser Javier Esparza, que es el principal líder de la posición. La misma generosidad que Cayetana dijo, para que España Suma salga en Cataluña, yo soy capaz de retirarme... Eso lo entiendo, pero no creo usted... Eso desmerece mucho su gesto, porque lo de Cayetana fue una picardía. O sea, Ciudadanos tiene algo así como 20 veces más expectativa del doctor del PP. Pero déjame, déjame, por favor, pero no cree usted que la imagen que se proyecta siendo presidenta del PP de Navarra de ir de número 6, me parece que fue, ¿no? Por la lista de Madrid, número 5. ¿El número 5? Número 5. No es buena. Es decir, yo conozco al PP vasco muy bien. Y durante muchos años los líderes del PP vasco se han presentado siempre por el país vasco. Hasta que no has salido ninguno. Nunca han venido a Madrid. Pero que no me podía presentar allí. Cuando había con qué... Pero que no podía presentarme allí. Y le voy a decir otra cosa más importante. Pero hombre, que te lo ha explicado Cayetana. Y más importante... Que es parte del pacto. Y más importante... Pero bueno, es un pacto de esa manera. Y más importante, yo creo de verdad que si alguien puede defender a Navarra hasta las últimas consecuencias soy yo desde el Congreso de los Diputados. Y desde mi posición dentro del Partido Popular. Que ha sido una de las razones por las que el presidente Pablo Casado ha confiado en mí para darme este puesto de responsabilidad. Por la importancia que le da a la situación de Navarra. Bueno, pero si ser vicesecretario de la organización es compatible con ser presidente del PP de Navarra. Lo que a mí me chirría es ser diputada por Madrid. Es lo que me chirría. Bueno, pues yo le digo, como diputada por Madrid voy a defender tanto o más que en el Parlamento de Navarra. Que he estado cuatro años allí y en Augusto, pero partiendo... Esa ya es otra... Pero es que no... Cayetano, te voy a llamar la atención. Es nuestra invitada. Y no lo voy a dejar pasar y perdónenme que insista, con todo el cariño y respeto. No, esto es fruto de la generosidad del acuerdo. Fruto de la generosidad del acuerdo. Por eso es tan importante que eso se tenga en cuenta. En lugar de verlo como un de mérito, hay que verlo como un mérito. Bueno, punto. Hay Nubel Anzule. Bueno, de pelo estamos muy bien. Bueno, sí. Maroto no, Maroto en cambio, pues fíjate, Maroto. No, no tiene mal pelo Maroto tampoco, ¿eh? Pues como es tan presumido, ah, últimamente, pues mascarilla. A lavar por comparación es una mala onda. Depende. Si a la calabas está presente, está bien. Bueno, pues tú dices, ¿qué pelazo tiene Ana Veldra? Fenomenal. Pero en comparación a Maroto ya la hemos cagado. O sea, no, 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 no. No, pero vamos a ver, ya sabes que yo a Maroto, el de la moto, le guardo especial predilección. Con motivo o sin él. No, con motivo o sin él. Con motivo, el de la moto. Estamos en unas navidades adelantadas aquí. El otro día hiciste las paces con Espinosa de los Monteros, también con André Alegre. Sí, es el momento de la película y todo. Eso me pilló de lo peor de mi virus, pero eso no tengo que hacer nada. Es el momento de ver el podcast. Es el momento de Javier Maroto. Las distancias cortas te pierden, Federico. Te conozco como se te hubiera parido. Le regalan los aristómatos y ya se caen. Conozco al pájaro por la cagada. Las distancias cortas no te van bien, te lo he dicho. Él quiere decir que soy una persona sensible y buena. No hay que conocer a la gente. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo, una vez, una vez, que tenemos presidencia del PP en la Comunidad de Madrid, amigos para siempre. No, tú no eres amigo para siempre de un político. No, ya lo sé. Jamás. Ya lo sé, pero tú me dices ahora que flaqueo, pues flaqueo encantado. Estamos en el momento. Encantado. Y lo dije, y lo conté. A mí me viene en el palco. La diferencia es que vino otra vez a broncarme mi chavilla en la cena de Navidad. Dice, es que has dicho que yo te monté un pollo, que es verdad, en el palco del Bernabéu. No, es decir, le llamas con tu hijo, además mal educado, pero bueno. Y en cambio estos estuvieron muy simpáticos porque es verdad. Vienen los dos y dicen, hombre, los aristogatos, te queremos saludar. Y llega Rocio y dice, hola, soy el aristogato. Yo, como ya había gobierno en Madrid, ante la deportividad, no, perdona. Yo no le pido virtud al político, solamente un poco, digamos, de sabo a fe. Que sí, que sí, que nos hemos rendido con nada más igual. Que no vamos a rendir, pero cómo no vamos a rendir. Estábamos en el momento... Pero estuvo muy bien, y te digo más, y preocúpate. Luego, estuvo una hora por ahí, circulando, y vamos. Si van las redactoras detrás del aristogato, pero... No, había más redactores que redactoras porque yo estaba entre ellos y era la única mujer que estaba presente. Así que decirte que había más chicos detrás del aristogato. Me pillé a mí en plena forma y salgo de las esquinas a dar gritos y a asustar. Estábamos en el momento en Nuguel Ansule. South Beach es el nombre de la nueva mascarilla, del nuevo producto de Nuguel Ansule. Mascarilla para el pelo, ¿eh? Que es todo un éxito. A ver si alguno para el pelo se lo pone aquí. Sí, claro, para el pelo estamos en... No, no, todo es poco. Estamos en una crisis de educación tan grave que la gente no sabe. Bueno, hoy vamos a saludar, Federico, a la farmacia de Puri Fernández, en la avenida de los Príncipes de España, frente al Instituto Fuente Nueva, en el Ejido, Almería, porque allí tienen toda la gama de productos Nuguel Ansule. Así que Puri Fernández... Oye, esto de la avenida de los Príncipes de España es una inversión. No, es una inversión. Es preconstitucional lo de la avenida Príncipes de España. No, el Príncipe de España sí, ese fue el nombre que le dieron a Juan Carlos. Pero ahora, Príncipes de España, bueno, es que no, tiene que ser de Asturias. No, no, es... Bueno, la dinastía no hay más... Tiene que ser de Asturias. Pero de España queda bien, ya se sabe que los de Asturias son de España. Ese nunca me ha gustado y además me parece equivocado y un disparate. Príncipe de Viana tenía otra intención. También se lo han cargado. Sí, por lo menos la presencia. Bueno, ya me dirás, ¿qué hace el Príncipe de Viana? De los reyes que no... Eso es de Leon Sánchez. Que dicen a los reyes que no vayan. Sí, sí. Bueno, es que él quiere ser emperador. Claro. Claro, es natural. Pero no le vamos a dejar. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde van los oyentes? ¿Cuáles son las líneas generales? Que después de la pausa, además, les vamos a escuchar. ¿Qué preguntas le hacen a Ana Beltrán? Pues preguntan sobre Navarra, pero también sobre cuestiones de partido. Después de la pausa. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Con los oyentes. Bueno, algunos oyentes todavía guardan la esperanza de que el PSOE rompa con Bildu en Navarra. Le preguntan por esta cuestión y por las diferentes identidades que conviven últimamente dentro del Partido Popular. Señora Beltrán, en la Universidad Pública de Navarra, en clase de Historia, con permiso del profesor, unos jóvenes han dado una charla sobre la historia de ETA, justificando la lucha armada y manipulando la verdadera historia de las víctimas. ¿Qué se podría hacer para que esto no siguiera ocurriendo? ¿Cree que sí hay posibilidades a corto o medio plazo de poder sacar a esta gente de Navarra? Buenos días, señora Beltrán. ¿Cómo es posible que en estos últimos días, que a Sánchez se le llena la boca de España y de España y de España, no estén ustedes 25 horas al día en todos los medios diciendo, como en Navarra, como en Navarra, como en Navarra? Hola, buenos días. Le quería preguntar a doña Ana si, pese al cambio que parece que ha realizado el señor presidente estos días de mucha España, en Navarra seguirá estando apoyado por Bildu. A mí me parece que van a seguir las cosas igual. Gracias. Señora Beltrán, ¿quiere usted un PP Navarro con sabor navarro, como el PP vasco con sabor vasco o el PP gallego con sabor gallego? ¿O quiere usted un PP con sabor único en toda España? Gracias. Ahí vamos a la madre del cordero. Bueno, empieza el cordero por donde quiera. Empecemos por la universidad, porque esto es lo urgente, el pan nuestro de cada día. La apología del terrorismo disimulada. Bueno, o no disimulada. Ayer directamente Pablo Iglesias se lanzó a crear el CDR de Galapagar. No disimulada en el caso, no disimulada en absoluto. Yo no quiero dejar pasar otra vez para decir, bueno, porque cuando ha dicho un oyente que no estamos diciendo suficientemente lo que está diciendo Sánchez ahora, con su eslogan de ahora España, como bien dice Federico, prácticamente arriba España, es que yo lo que quiero decir es que nadie se lo debe creer, que no nos engañan los españoles, que cómo puede dormir tranquilo, dice que no iba, decía que no iba a dormir tranquilo si gobernaba con Pablo Iglesias. Y puede dormir tranquilo gobernando con un partido que sigue sin condenar los asesinatos. Recordemos que es importante decirlo que hace muy poco, dos días, en una entrevista, el delegado del gobierno, del gobierno de Sánchez en el País Vasco, dijo que hay conocimiento de que gente del entorno de ETA sigue queriendo volver a las armas y volviendo a reactivarse. Hombre, es que se aburren. Es que no es lo mismo ser concejal que estar jugándote la vida en el extranjero. Bueno, pues ese dato poco se ha puesto encima y con ellos gobierna ya claramente, porque muchos pagos les ha dado ya el señor Sánchez a Bildu Batasuna para tener el gobierno de Navarra. Por lo tanto, claro que lo que dice esta señora de la universidad, hay que combatirlo y seguir diciéndolo claramente desde todos los puntos de vista. ¿Y cuáles eran las otras preguntas? Si no, que si el acento, eso iba por Alfonso Alonso, el héroe, que esto del PP con acento vasco, toda la vida de Dios, como el español, nació allí, en esa esquina entre Burgos y Álava y La Rioja, pues toda la vida el acento ese es el español. Pero como estamos en ser una especie de parodia mendicante del PNV, no me refiero a usted, me refiero al PP vasco que consiguió cero diputados, y con razón. Pues cuando eso suena a la gente que ha votado, que hemos votado PP, toda la vida, entre otras cosas, porque el PP vasco era nuestro partido popular, que era el partido de Jaime Mayor, el de María San Gil, el de Goyordóñez, el de Carlos Iturgaiz, que no sé por cierto dónde está, desde luego no el de Maroto, el de La Moto, Alfonso Alonso, Iñaki Ollarzabal y el de los calcetines. O sea, ese no era el PP que votábamos, porque no lo era. Y ahora nos sale con el acento, con acento vasco. ¿Qué es el acento vasco? Hablar como Ortúzar. Lo que yo le quiero decir a este oyente es que si conoce mi trayectoria y la trayectoria del Partido Popular en Navarra, ha sido una lucha, podemos decir prácticamente encarnizada, contra el nacionalismo vasco en Navarra. A mí no me han, vamos, hecho una oposición en la que me han sacado carteles de torturadora, no nos han dejado y nos sigue sin dejar dar ruedas de prensa en la calle. Seguimos sin poder ir a muchos municipios simplemente a dar una rueda de prensa o hacer un mitin, porque nos ponen estiércol en la calle cuando vamos, no podemos presentar listas en determinados municipios. Y dicen claramente que se vaya, pero esto el PNV, ahora no hablo de Bildu, el PNV ha dicho claramente que se vayan de Navarra el Partido Popular junto con la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todos en el mismo saco. Por lo tanto, el Partido Popular en Navarra ha defendido como nadie que Navarra es una comunidad foral diferenciada dentro de España y que nadie, y que no vamos a permitir en ningún caso que se salgan con los intereses anexionistas que pretende el PNV y Bildu Atasuna. Ahora bien, y el resto de Partidos Popular piensan exactamente lo mismo en sus comunidades. Ahora, pues hay ciertos matices que, bueno, pues algunos los ven de diferente forma, pero que esté bien tranquilo que el Partido Popular de Navarra tiene bien claro cómo se defiende a Navarra dentro de España y que jamás vamos a consentir que nos venzan los nacionalistas. Por favor, por el Partido Popular de Navarra, ¿eh? Pero bueno, son las 15. A lo tonto modoro se nos ha pasado el tiempo. Vamos a ver. El lunes vamos a tener aquí al presidente del Partido Popular y no sabemos si habrá novedades. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero habrá novedades de tiempo. Porque es que el presidente del gobierno en funciones electorales acaba de apretar de nuevo el acelerador. ¿Nos lo cuenta ahora Juan Pablo? ¿Puedo contar Juan Pablo? Vale, vamos a darle cancha y así guardamos un poco el horario porque, Luis, estamos fuera de horario por tu culpa. Claro, yo lo entiendo. Pobre Luis. Lo asumo. Pobre Luis. Tú, 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 has interpelado. Tres veces has interpelado a esta buena mujer. Bueno, es que como no me dejabas preguntar, digo, pues para que si no te quedaste ahí... Pero ya me está enredando, o sea... Ya le hiciste a Cayetana, le pusiste el pico de la muleta y como es brava entró. Pero Dístec tiene que preguntar, Federico. Bueno, sí, pero no insistir tres veces en la misma pregunta. Bueno, habla, en fin. Porque no le ha gustado la respuesta. No, no, no. Exactamente. Ah, caberamos. Exactamente. Bueno, en fin, pues muchas gracias Ana Beltrán. Muchísimas gracias a ustedes. Nos veremos, todavía quedan días. Seguramente obtendremos ocasión de hablar alguna vez antes de las elecciones y nada, mucho ánimo. Pues muchísimas gracias, ahí estamos. Vamos a una pausita. Continuamos y escuchamos a Sánchez. Y escuchamos a Sánchez, que yo creo que está a dos minutos de la camisa azul maún. O sea, no le va a bastar el movimiento organización. No, 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 no. No, va a ser camisa vieja. O sea, esto es... ¿Pero se puede la de José Antonio o la de Carmina Ordoñe y Charo Reina? Mira, yo te digo una cosa. Yo si fuera la familia de Franco, me habría llevado a mi muerto para que no encontrara ni más que el hueco y tal. Pero, pero ojo, es muy capaz de decir, ya está bien, ya está bien. Yo eso lo he hecho porque creí que era correcto. Si es para desenterrar odios de la guerra civil, no. Franco que se quede allí. Y un respeto a José Antonio, un patriota. Y además, lo fusilaron ilegalmente. Además lo él. Y el Jiménez Caballero, o sea, me ha empezado a reivindicar gente que no sabe que existe. No, no, porque eso lo obligaría a leer. Ahí no vamos a llegar. Digo que no sabe que existe todavía. Ahí no vamos a llegar. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Porte inglés, Elia. Porte inglés, que estamos en la feria del bebé. Un 15% de regalo en Puericultura, carrocería, textil, hogar, bebé. Y también lo puedes utilizar en tus próximas compras. Pues en estos departamentos, 15% de regalo. Pero es que lo puedes financiar absolutamente todo. Y bueno, pues charlas interesantes sobre lo último en seguridad, alimentación, cuidados especiales, lactancia. Así que cuidar a nuestro bebé es mucho más fácil con el corte inglés. Y es verdad. Claro. Y es verdad. Vamos a ver. Juan Pablo Polvorín. Federico, buenos días. ¿Ha entrado ya en falange auténtica el compañero Sánchez o todavía se halla en el umbral de esa decisión? La respuesta es no. Lo que sí que está acercándose cada vez más. Es un grupo, ahora España, que está registrado, es un grupo, digamos, de tenor, que está registrado y le han robado la patente. O sea, a lo mejor tiene que decir, ahora España, auténtica. Bueno, luego te voy a contar cuál es el lema que se puede leer en la sede del Partido Popular en la calle Genova. Van cambiando cada día, ¿no? Sí, claro. Si cada día es una cosa nueva. Hoy es, pues eso, otra dualidad en los cuales hay que elegir. Bueno, Pedro Sánchez, artículo 155 de la Constitución. Entrevista en el diario Digital News, que es el que está asociado a Informativos Telecinco. Entrevista que le hace Juan Pedro Valentín. ¿Usted se fía de Torra? Le pregunta, por ejemplo, el periodista. Dice, no me fío ni me dejo de fiar. Interesante. Dice, no se cometen, si no se cometen irresponsabilidades, el gobierno no tendrá que poner en marcha medidas extraordinarias. Eso es lo que dice Pedro Sánchez. ¿Le preocupa que haya detenidos en Cataluña? Segunda pregunta. ¿Me preocupa más que haya políticos que no condenen la violencia? Dicen, nadie se tiene que ir de Cataluña, afirma. Bueno, cuando... Si no se llegan a ir. Cuando le han preguntado por la periodista del grupo Telecinco, que fue increpada, le echaron una botella de vodka por la cabeza, zarandeada, insultada, etcétera, etcétera. Y aquí es... Es como si fuera de Ciudadanos. Sí. Sí. Es elegía. O del PP. Sí, no fregaron luego. Quiero decir que es que hay algunos periodistas que solo cuando les toca se dan cuenta de que eso no está bien. Pero cuando se lo hacen al PP, a Vox o a Ciudadanos, entonces ha habido un forcejeo. Forcejeo. Dicen forcejeo. Y nos vamos a detener en un sonido federico, para que lo escuchen nuestros oyentes. Nosotros también le han respondido a todos aquellos que dicen que está utilizando de manera electoralista la aplicación del 155 en Cataluña. Nosotros no somos un gobierno que quiera echar más gasolina al fuego. Lo que queremos es contribuir a esa convivencia. Me decían el otro día, ¿no? El 155 usted lo saca a pasear porque considera que le da votos. Digo, mire, no. No creo ni que la aplicación de un artículo u otro dé más votos que otros. Fíjese lo que ocurrió el 28 de abril. El Partido Popular y Ciudadanos estaban con el 155 permanente, perpetuo prácticamente, y tuvieron el resultado que tuvieron. Yo creo que es una cuestión de obligación. La obligación de un gobierno de España es garantizar la convivencia y la seguridad. Luego, el 155 tiene que ser permanente, tan permanente que es una ley. A mí lo que me encanta de este zascandil es que coincide con la zascandilería mental general. O sea, dice una banalidad contradictoria, pero al mismo tiempo lo dice con tal aplomo, con tal seguridad, que el tonto común dice, claro, tiene que ser así. Tal y como lo dice, no puede ser de otra manera. Claro. Cuando le han preguntado esta mañana también a Pablo Iglesias en Radio Nacional sobre la aplicación del 155, evidentemente él no está de acuerdo. Dice que Pedro Sánchez quiere sacar votos por ahí, claro. Creo que estos son fuegos artificiales de campaña, Iñigo. Creo que Pedro Sánchez está a la casa del mutante de Ciudadanos, digamos ya en un giro hacia la derecha sin matices, en el que está tratando de parecerse lo más posible al Partido Popular y a Ciudadanos. Pero creo que de algo tan serio como de un mecanismo constitucional como el 155 no se puede hablar, digamos, como dispositivo de campaña. Lo dice el tío que se ríe de la justicia española, que los terroristas que los pillan con explosivos no se puede llamar terroristas. Y además, que si los condena la justicia, ya se sabe que la justicia es para los robagallinas. Este es el camarada Iglesias al frente del CDR de Galapagar. Ahora, también te digo una cosa. ¿Lo pagará? Porque el que está en la línea, digamos, ahora del ambiente es Falconetti, no Galaparetti. Y la pregunta que figura en la sede del Partido Popular, en esa lona enorme, es izquierda o derecha. Centro. Abajo, por ejemplo. Centro. No, porque luego no tiene que ver la respuesta que ellos ofrecen, no tiene mucho que ver con... Sí, sí, sí. Decían, ¿ellos o nosotros? Solución. Todos. Ayer era solución, no recuerdo exactamente cuál era la... Sí. ¿Pasado o presente? Futuro. ¿Quieres que te diga más? ¿Grasa o proteína? Equilibrio. España o Europa. Todo. Y así... Federico Mochao. Pero cualquier cosa, pero si es que esto es el Bademekun del Padre Ángel. ¿Tú qué quieres? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Que ganen los rojos o los azules? Yo quiero salvar el planeta. Tal vez sí. En fin. Prefiero la crónica rosa, sinceramente. Desde luego... Yo también. A ver, ¿qué tenemos hoy? Pues mira, tengo que me está entrando ahora mismo un mensaje de María Teresa Campos, en directo, además absoluto y riguroso. Dice, estoy en mi casa, no paran de inventarse cosas. Gustavo, que es mi chofer, no puede más. Sabes que se ha rumoreado, ayer publicaba la revista Lecturas, que está completamente arruinada, que ha tenido que no alquilar esa casa a la que se iba a ir a vivir con bigote por falta de dinero y que está en una situación límite. E incluso que había tenido que prescindir de los servicios de su chofer de confianza, de Gustavo, y empezar a usar cabifáis. Bueno, pues me dice que ya está hasta las narices, que va a emprender acciones legales, Federico, ante esta situación y cito textual de acoso e indefensión. Así que María Teresa Campos lo deja claro aquí en este programa en exclusiva. Además en esa revista ya es... Bueno, sobre todo que es una revista que pasó de tener odio a tener un idilio absoluto con las Campos y parece que otra vez ahora se sube a este carro de la crítica que ellas, por otro lado, concretamente María Teresa, no se merece. ¿De qué revista hablamos? De lecturas. Ah, de lecturas. Muy bien aclarado, lo ha dicho de paso, pero está bien. Ha sido lecturas, muy mal. Bueno, pero además estaba firmada, es decir, no ponía lecturas. No, 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 ha firmado, sí, que es decir, si es mentira, tiene que pedir perdón públicamente, porque un chofer o lo has despedido o no lo has despedido. Le ha reducido la jornada laboral. Bueno, hablaremos de eso, por supuesto que tenemos otra exclusiva, en este caso la trae Carlos Pérez Jimeno, sabes que también lecturas, fíjate, rumoreaba, publicaba ayer, que Isabel Pantoja ha pedido la cabeza de su hija, es decir, que la echen de todos los programas de Telecinco. Bueno, pues una de las personas que tiene contratada precisamente a Chabelita es Ana Rosa Quintana. Ayer estuvo Carlos con Ana Rosa Quintana y le contó sus planes y si ha recibido alguna llamada de las altas esferas o de la cúpula para decirle lo que tiene que hacer. Y recomiendo que os echen un vistazo a la alerta rosa de Beatriz Cortázar, que ya está colgado en Libertad Digital y que nos desvela el paradero de la infanta Elena, porque habíamos rumoreado en las últimas semanas que no aparecía, que quizá estaba en chapa y pintura, lo que viene siendo hacerse un lift y no algo de esto. Y parece que no, que es que simplemente como no está en la agenda oficial, bueno, que vean el alerta rosa, no lo voy a desvelar yo. Claro, claro. Oye, fíjate, yo que no la echaba de menos. Fíjate, yo estaba un poco en tu línea. Sí, sí, sí. ¡Qué corredera! Ya me pasó con Mari Chalar, o sea, se fue. Yo también estaba un poco como contigo. Sí, sí. Ahora además que ha venido Vicky y Fede a sustituirla, ¿para qué queremos usar la igualdad Elena? Y si falta un día, fíjate, tampoco la echaba de menos. Bueno, luego te cuento lo que pasó el otro día en su cumpleaños en Capital, porque se están creyendo Meghan y Harry. Porque a Chabelita sí, a Chabelita sí la echarías a menos, ¿no? A Chabelita la defendemos de su madre, hombre. Es intolerable que porque se ha adoptado. No, trato de averiguar con qué hay criterios de gente. Yo defiendo a Chabelita de la inquina de una madre desnaturalizada que la adopta y luego la trata mal porque es adoptada. Pues no la adoptes. Eso no tiene nada que ver con lo que yo te he preguntado. Y qué, también Vargas Llosa, es peruano, un ejemplo. Yo creo que tú en el fondo lo que quieres es hacer crónica rosa. No, lo que quieres es llevarle la contraria a la crónica rosa. A ti. Porque a mí no me la lleva. A veces lo he intentado, pero te he visto un semblante tan sombrío que digo, herrero. Sería todo lo contrario. Sombrío. Lo dirían son chacodonas con facilidad. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.